Un cordial saludo en esta mañana de viernes. Hoy el Evangelio nos presenta un episodio en la vida cotidiana de Jesús. El tiempo ordinario narra las experiencias en la vida ordinaria de Jesús. Y en esa misión del anuncio del reino de Dios, hoy al hacer el llamado a sus discípulos, también involucra en esta misión a varias mujeres. Aparece María a su madre, aparece María a la Magdalena y otras mujeres que hacen parte de este grupo de discípulos de Jesús. La actividad de Jesús fue revolucionaria. ¿Por qué la mujer no tenía un papel protagónico en la época de Jesús, en ese contexto social, político y religioso? Aún hoy la mujer sigue siendo rechazada, sigue siendo estigmatizada en este contexto y en muchos contextos de nuestra sociedad, del mundo actual. Jesús ya presenta un paradigma y un papel protagónico de la mujer, no solo en su misión, sino también hoy en la iglesia. Se convierte en aquella que es capaz también de dar la buena noticia. Son las mujeres las que precisamente le anuncian a los apóstoles que Jesús ha resucitado. La mujer al pie de Jesús se convierte en el modelo de tantas mujeres que por los episodios de violencia, de maltrato, de discriminación, también están colocando una voz de auxilio, un grito de auxilio pidiendo la bondad y la misericordia de Dios en distintos episodios de su vida. La invitación del Evangelio de hoy para todos nosotros los cristianos católicos es precisamente a reconocer en la persona de María, la primera discípula de Jesús. Como lo mencionaba muy bien San Luis María Grignón de Montfort, María es lo femenino perfecto, hecho camino de Dios hacia el hombre y lo femenino perfecto, hecho camino del hombre hacia Dios. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de nuestros corazones. El Señor Todopoderoso les bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.